Auki-Auki es una representación cultural dirigida a los ancianos o achachis en el sentido de sabiduría y el poder que tienen dentro de la comunidad al ser un ente esencial de portar mucha sabiduría vivida, por lo que en un sentido ritual esta danza estaría dirigida a grandes achachilas, guardianes de la comunidad, identificados como los sesos, a quienes a través del baile se les invita a fertilizar a la pachamama para dar inicio al ciclo agrícola.